La ciudad está trabajando para preparar accesos para que aquello sea mucho más fluido, no haya esas concentraciones y podamos disponer no solamente de la seguridad privada, sino que la seguridad pública, la Policía Nacional, su intervención sea mucho más de lejos que esa intensidad de cerca que tiene como consecuencia de la aglomeración que existe en el polígono de Tarajal. Gracias por ver el video.